Muchas gracias a vos, Daniela, y a toda la universidad que nos provoca y nos da estos espacios a los trabajadores y trabajadoras. Ahí también saludarlo a Javier, a Juan, bueno, obviamente el saludo al compañero Richie, que también fue parte, y bueno, a Solange también, ahí compañera. Pero bueno, qué difícil pensaba yo hablar después de compañeros que han teorizado y puesto un marco y una vara tan alta para esta humilde compañera que le toca cerrar, ¿no? Hubiese preferido ser parte del sanguchito, diríamos. Así no se nota tanto. Pero bueno, primero, aparte del agradecimiento personal, también traer un agradecimiento y un saludo de mi compañero secretario general, Walter Correa, a todos ustedes y a todos los compañeros de la universidad. Nosotros creemos profundamente que cuando la universidad abre la puerta a los trabajadores y trabajadoras, esa universidad obrera que soñamos y que construimos para el pensamiento crítico y la construcción del saber de los trabajadores y las trabajadoras, también ponerlo en discusión. Porque hay algo que nosotros también hacemos desde nuestras organizaciones, es que es construir pensamiento y conocimiento. Así que en eso se ve reflejado también desde las mujeres sindicalistas cuando hemos desarrollado materiales de formación sindical para las trabajadoras y también para los trabajadores, por más que se llame cuadernillos de formación y encabezado por mujeres sindicalistas, también es disruptivo cuando pensamos la perspectiva de género desde el movimiento obrero. Entonces, yo para poder pensar un poco, siempre me gusta pensar desde dónde partimos, ¿no? Y desde dónde partimos las mujeres sindicalistas, ¿no? Pensando en nuestra América Latina, cómo fuimos construyendo nosotros los paros, primero nacionales y después internacionales de mujeres, y también en un proceso de resistencia, así y una cuestión etaria de todos nosotros, en nuestra resistencia reciente al gobierno neoliberal de Macri, de Vidal y de Larreta, que son los mismos, y podríamos decir Morales y recordar que la compañera Milagro Sala sigue siendo una presa política del gobierno de Morales. En función también de esa construcción que se dio, que traspasó a las organizaciones sindicales, sino que logramos instalar una consigna que trabajadoras somos todas, pensando no solo en las trabajadoras formalizadas, sino en las trabajadoras también de la economía popular, y unas trabajadoras absolutamente invisibilizadas también que no forman parte de la economía popular, ni de la economía formal, que son las trabajadoras amas de casa. Darle el rol histórico de sentir las trabajadoras, no de autopercibirlas, sino que son concretamente trabajadoras, y ya lo decía la compañera Eva Duarte de Perón, cuando puso en discusión, en la razón de mi vida, en el hogar o la fábrica, si esas trabajadoras que se quedaban a cargo de sus hijos en la gestión del hogar, en la economía del hogar, administrándolas, no había que discutirse, tenían que tener un salario y pensar en ese momento, ya hace muchos años atrás, en cuánto tendría que ser, si no tendría que equivaler a medio salario vital y móvil. Esos son partes de los aportes también que ha hecho la compañera Eva Duarte de Perón, pensando un feminismo nacional y popular, sin saberse ella feminista. Muchas de nosotras hemos tenido que transitar la desconstrucción para podernos darnos cuenta que éramos feministas, inclusive en nuestras organizaciones gremiales, no que cuando salíamos de las organizaciones éramos feministas y cuando estábamos adentro éramos sindicalistas. Otro eje importante, me parece, que tiene que ver con esta construcción, es también en el marco de la unidad y reivindicando esta unidad de todas las centrales obreras y de la economía popular que se dio en el primer paro a Macri, fue ir en contra de la mal llamada ley de equidad salarial que proponía el macrismo, que esto se dio en el marco de la Cámara de Diputados, el ingreso, y ahí fue también donde nosotras nos organizamos. Yo voy a decir solo tres puntitos que tenía este proyecto de por qué estábamos en contra. Primero, porque quitaba derecho a las trabajadoras, por ejemplo, le cortaba la hora de lactancia. Segundo, porque mandaba a teletrabajar sin necesidad de que la trabajadora esté de acuerdo, a teletrabajar a quien quiera por disposición del patrón. Y recordemos que en ese momento el teletrabajo no estaba normado ni regulado. Y tercer punto, que en nombre de nosotras intervenían las organizaciones sindicales. Yo quiero recordar que en ese momento llegó un memorándum del Fondo Monetario Internacional en donde específicamente va de las cuestiones ligadas a las mujeres y a las disidencias para poder meterse en nuestros convenios colectivos de trabajo. Entonces también esa gesta, primero que logramos convencer a todos los secretarios generales de las centrales obreras, que eso es un logro importante, habernos sentado con todos y cada uno para que después vayan al Congreso de la Nación a decir que estaban en contra del proyecto de Macri, porque el título era fabuloso, pero lo que implicaba era intervenir aparte al modelo sindical argentino, a nuestras organizaciones. Y en ese memorándum estaba claro que no solo iban por las organizaciones sindicales, sino que iban por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotras hicimos en ese momento un contraproyecto y lo llevamos a discutir. No lo discutimos endogámicamente solo en nuestras organizaciones, lo discutimos con los diputados y diputadas de extracción sindical, pero también con todo el arco de los diputados. Fuimos y mandamos reuniones con todos, inclusive con las compañeras de los colectivos feministas que no se encuentran quizás, o no se sienten trabajadoras organizadas. Y con la academia, porque también era necesario que todos los puntos vean de por qué decíamos que la distribución y la inequidad que tenemos las mujeres en materia salarial no proviene de a igual trabajo, igual remuneración, sino cómo ingresamos a los trabajos y cómo nos desarrollamos, cómo son los ascensos en los trabajos, lo que llamamos la segregación ocupacional. Un tercer hito que me parece importante de esta construcción colectiva que nos dimos desde la unidad de las trabajadoras, es salir a la calle en contra de la quita de las moratorias. Esa quita de las moratorias que para nosotras no solo implicaba defender que aquellas compañeras trabajadoras a más de casa puedan jubilarse y las compañeras que están en la economía informal puedan jubilarse, sino también aquellas trabajadoras formales que en su periodo de licencia por maternidad no le correspondían los aportes previsionales. Entonces, para nosotras fue importante, y acá yo siempre hago esta mención, a los varones también se las quitaron en ese momento y no salieron. Y esto no es una cuestión de ser varón o ser mujer, sino de salir a ver cómo es la construcción y la defensa de derechos. Ahí hay dos cosas que me parece que hay que mencionar que son importantes porque eso pasó en la resistencia al macrismo, pero también hay que pensar qué pasa hoy con un gobierno nacional y popular. Volvieron las moratorias previsionales, pero aparte volvió el reconocimiento a los aportes de cuidado para las mujeres en condición de cuántos hijos tienen y cuál se les reconoce como aporte. Y lo segundo, que en plena pandemia, cuando el trabajo se fue al mundo de lo privado, cuando estuvimos en el aislamiento más intensivo, yo quiero recordar que muchos trabajadores hemos sido esenciales y hemos seguido cumpliendo tareas, pero que en eso también los diputados de extracción sindical entendieron que había que regular el teletrabajo y poner los mismos derechos que si estuvieses en la fábrica con la desconexión, con la reversión y también incorporando las tareas de cuidado entendiendo que las mujeres en el periodo de pandemia, pero también fuera de la pandemia, porque ya lo decíamos, tenemos una doble o triple jornada de trabajo. Yo digo que las militantes, aparte, tenemos esa triple jornada. No solo trabajamos en nuestros trabajos tradicionales, sino que cuando volvemos a los hogares, también seguimos trabajando. En función de eso, me parece que también hay algunos desafíos que se generaron desde la gestión de la provincia de Buenos Aires para pensar en el trabajo y el mundo del trabajo. Y ahí hemos empezado a trabajar, junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción, el tema de la desmasculinización de los oficios, de pensar oficios sin género, de pensar que los trabajos no tienen género y por eso nació oficios sin prejuicios, por eso nació el sello Construir Igualdad, por eso empezamos a hablar de autonomía económica en las barriadas, haciendo talleres de formación, porque entendemos que el endeudamiento que surgió en los años del macrismo en la billetera de las mujeres hace de que no puedan tener autonomía. Entonces, eso, ir a discutir de a poco, es también empezar a discutir, porque está lejano para muchas el Fondo Monetario Internacional, pero hoy también es clave que los trabajadores y las trabajadoras volvamos a decirle no al Fondo Monetario Internacional. La única deuda que hay es con nosotras, con nosotros y con nosotres. En función de todo esto, y para ser muy breve, porque muchos ya hablaron, me parece que también hablaron, digo, y muy sabiamente, sino a tratar de aportar a este debate y a esta construcción colectiva que se está haciendo entre la universidad, los trabajadores y las trabajadoras, es hacia qué sociedad vamos. Y por eso también las trabajadoras, el 16 de octubre, volvemos a las calles, volvemos a hacer un acto de unidad, porque la unidad que se dio en la resistencia, nosotros la sostenemos en un gobierno popular, en este gobierno que nosotros creemos profundamente que sus banderas son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Por eso, volvemos a homenajear. Y no volvemos, digo, y esto hasta es histórico, no es casual. Yo quiero recordar que el 18 de octubre, cuando fue la convocatoria original a ese 17 de octubre que conocemos producto de la historia todos nosotros y nosotras. Ese 18 de octubre, cuando estaba convocando la sociedad, el pueblo, nuestro pueblo, que a muchos le cuesta decir la palabra pueblo, la derecha nunca habla del pueblo, siempre habla de otros como si no fueran pueblo. Bueno, nosotros reivindicamos la palabra pueblo, la palabra patria. Entonces, en función de eso, el pueblo salió a las calles un día antes de la convocatoria y armó lo que fue la manifestación de lealtad más grande, no a Perón, por más que fueron a pedir por Perón, sino lo que salían a pedir es un modelo de gestión de políticas públicas de integración que se centraba en la distribución de derechos y el acceso a derechos para miles y miles de compatriotas. Históricamente, digo esto histórica, y ahora, el 16 de octubre, un día antes, salimos las mujeres sindicalistas también en un acto de unidad gigante que decidimos hacerlo en el kilómetro cero del peronismo. ¿Y por qué ahí? Porque de ahí la mujer que salió al grito de que quieren matar a Perón fue María Bernabiti de Roldán, la primer delegada del frigorífico Swiss y primer delegada de toda Latinoamérica, mujer, ¿no? Entonces, en función de la historia que tenemos y en función del legado histórico que tenemos las mujeres peronistas, salimos también a decir que es con nosotras adentro y la discusión es con nosotras y en las mesas de discusiones. Por eso, también vamos a acompañar el 17 de octubre la jornada que convoca las Madres de Plaza de Mayo, porque ellas son faro y guía de muchas de nosotras y de muchos de nosotros y desde la corriente federal vamos a ir a acompañar porque entendemos que el 17 de octubre tenemos que estar en la calle, como también vamos a acompañar la jornada del 18. pero profundamente entendiendo que nosotros reivindicamos, fortalecemos y crecemos como patria si nos organizamos y si estamos en forma solidaria trabajando. Para terminar y para no dar vueltas, como como dijo alguno de los compañeros, creo que, pero también lo dijo hace unos años atrás la compañera Cristina en Arsenal, que el trabajo es el organizador de nuestra vida y que el neoliberalismo venía a desordenarnos la vida. Por eso venía la quita de derechos. Bueno, nosotros lo que proponemos es que el trabajo sea el organizador de la vida, volver a hablar no solo de trabajo sino de pleno empleo, de seguir generando y gestando derechos, por eso y en función de eso nosotros ahí lo que deberíamos plantearnos no solo desde la perspectiva de género desde las mujeres sino en el conjunto es qué modelo sindical queremos pero qué modelo de conducción sindical queremos y por eso también tenemos que hablar compañeros y compañeras que la CGT y el consejo directivo en el próximo confederal debe tener irrestrictamente y de forma definitiva luego de 20 años el cumplimiento efectivo del cupo sindical femenino y a partir de que nosotras estemos adentro en la conducción ahí empezar a discutir la paridad porque no somos ciudadanas de segunda no somos compañeras de segunda somos compañeras que nos han formado que tenemos secretarios y secretarias generales pero yo quiero reivindicar que muchos secretarios generales han hablado y de hecho mi compañero ha sido uno de los que habló y presentó hace poquito una nota a la CGT pidiendo la efectiva incorporación de mujeres al consejo directivo nacional de nuestra CGT la CGT es con nosotras y la deuda es con nosotras no solo en las conducciones sino también en los territorios así que yo quiero agradecer espero haber sido clara quizás fue más de coyuntura algunas cuestiones pero me parece que es el momento de que la voz de las trabajadoras esté en todos lados y que planteemos cuáles son nuestras necesidades también muchísimas gracias